Me da ganas de ir a buscarte el trabajo Mandarte mensajes igual que el horario Pero vos estás en nada para amar Pensando, pensando en otras cosas No creas que yo me voy a conformar Estoy aburrido, sabrás disculpar No puedo cambiar No puedo cambiar No puedo, no puedo, no puedo cambiar Hoy llamaste otra vez a mi casa Entonces agarro y te digo lo que pasa Pero vos querés volver a enfrentar Sabiendo, sabiendo que vas a fracasar Yo creo que un tiempo podría aguantar Pero si me aburro Sabrás disculpar No, 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 no No, no, no No puedo cambiar No puedo cambiar Yo no puedo cambiar Y no quiero cambiar No quiero, no quiero, no quiero cambiar No quiero cambiar No quiero, no quiero, no quiero cambiar